¡Hola, hola! Hola, muy buenos días y muy, pero muy bienvenidas. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy tenemos un súper programa. Te comento, mira, vamos a tener a Andrea González, que nos va a tejer en crochet hoy una lindísima boina con mitones para este frío que se viene con tutti. En la cocina nos visita Elvira. Elvira, el requía, nos enseña a preparar los riquísimos tradicionales y riquísimos rogelitos. ¡Qué rico! Y el maestro Jorge Rubiche nos va a moldear en flores, porcelana fría, jazmines, campanilla. ¡Ay, qué lindo! ¡Precioso! No te podés perder este programa. Arrancamos ya mismo. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Hilados Cisne! Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Norma. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una boina caída. Ajá, como se usan ahora. Como se usan ahora. ¿Y los mitones? ¿Qué tipo de mitones hiciste? Sin dedo. Sin dedo. Sin dedo. Los mitones sin dedo. Para las próximas clases vamos a enseñar los cerrados. Para los primeros fríos, con el pulgar nada más. Ajá. Bueno, bueno. Perfecto. Te dejamos trabajar. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Bueno. Les cuento cómo vamos a comenzar esta boina. La técnica es de tejido circular. Para la que recién comienza, les paso a contar. Se realiza una anilla. En la anilla se realizan nueve varetas. Se levantan con tres cadenas, se hacen ocho varetas, quedan nueve. Esa es la primera hilera. En la segunda vamos a hacer aumentos. Se tejen. Esta técnica se teje no sobre cada vareta, sino en el hueco que queda entre una y otra. Para lograr el efecto maizal, como lo van a ver en la boina, es un efecto hermoso que queda. Pero es usándolo así, tejiendolo entre vareta y vareta. Vamos a hacer los aumentos entre vareta y vareta. Dos. Nos quedan dieciocho. Seguimos la tercera vuelta. Vamos a seguir haciendo aumentos. Y yo acá me quiero detener para contarles que a veces pasan estos errores con las alumnas que nos consultan. Cuando no saben, no tienen un gráfico, no siguen un patrón, no hay un diagrama y no se animan a hacerlos. Y yo les voy a contar que lo pueden hacer igual. Porque ustedes lo que tienen que hacer es hacer la hilera, apoyar el tejido y ver que quede plano. Acá, por ejemplo, se hicieron menos aumentos de lo que corresponden. No teníamos un patrón, lo vamos haciendo. Cuando ven ustedes que la pieza sube, que queda tipo cuenco, por más que yo la aplaste sube, es porque hay pocos aumentos. Hay que hacer más. Pero si ustedes realizan aumentos de más, lo que pasa es que empieza a tener vuelo, a no ser que quieran lograr ese efecto con volado. En este caso no. Queda con vuelo, hay aumentos de más. Entonces la idea es, aunque tengan que desarmar una hilera, es mejor eso y no toda la prenda. Les quería comentar eso porque suele pasar. Los aumentos que vamos a hacer son, en este caso ya hicimos dos en un huequito. Vamos a hacer una vareta simple. Vamos a ir haciendo aumentos gradualmente. Otra vareta simple. Esta es en la cuarta hilera. Y ahora vamos a hacer un aumento. Picamos, sacamos dos lazadas, sacamos otras dos y volvemos a picar en el mismo punto. En el mismo hueco. Cuando logramos tener un diámetro más o menos de 30 centímetros, serán unas 11 hileras. En este caso estoy trabajando con un hilado grueso de cisne, es oveja, y una aguja número 5. Eso lo van a ver ustedes, por eso les explico el tema de los aumentos. Más o menos serán unas 11 hileras. Ahí tenemos que empezar a tejer recto para que la boina empiece a tener forma. Tejemos recto, es una vareta en cada hueco. Y después de esas cuatro hileras empezamos a hacer disminuciones. Las disminuciones consisten en hacer una vareta, sacamos dos hebras nada más, hacemos otra lazada y en el mismo hueco, ahí cerramos dos y después cerramos las tres juntas. Ahí estamos haciendo dos varetas en el mismo hueco, cerrando las juntas, ahí se empiezan a realizar los aumentos. Hacemos cuatro hileras más, entonces venimos con los aumentos, tejemos recto, empezamos con las disminuciones, y a partir de la hilera 20 vamos a comenzar a hacer el elástico. Yo igualmente después se lo voy a mostrar en la boina terminada. El punto elástico, que muchas veces lo vieron, pero bueno, se los voy a comentar de vuelta. Queda este efecto, en relieve. Son varetas, relieve, tejidas por delante y tejidas por detrás. Esto lo que va a hacer es ajustar la boina a la cabeza. Lazada, tejemos por delante, esta es la vareta, no en la hebra, en la vareta. Una por delante, sacamos, sacamos dos y las otras dos. Y la que sigue es por atrás. Tejemos por atrás, ahí está, hacemos de vuelta, sacamos dos y otras dos. Hacemos otra por delante, por delante de la vareta, sacamos dos y las otras dos. Así es el punto elástico, unas cinco vueltas. Yo les voy a mostrar acá, en la boina terminada, cómo queda el efecto. ¿Ven lo que yo les decía? El efecto maizal parece que tuvieran gajos. Este es el diámetro que yo les contaba, de 30 centímetros. Empezamos a tejer recto y después vienen cinco hileras con punto elástico. Los mitones se tejen de la misma forma. Los mitones se comienzan con punto elástico, hacemos una cadenita, la cerramos con un punto corrido, punto elástico, punto vareta. Cuando llegamos a la altura del pulgar, ¿qué hacemos? Hacemos una cadenita y salteamos una vareta base. Salteamos una vareta y seguimos tejiendo. Es simplemente para que nos calce el pulgar. Ya en otras oportunidades vamos a hacer, acá les muestro cómo queda, en otras oportunidades vamos a hacer cerrados o con todos los dedos. Estos son para los primeros fríos, para que ustedes empiecen a usarlo, que se animen, que lo puedan lucir en fin de semana. Este hilado es grueso, pero bueno, ya saben, lo pueden hacer combinando los colores, con sus bufandas, con polainas. De a poquito vamos a ir agregando cosas para que se animen. Bárbaro, una lana salificada, muy linda. Sí, 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 muy linda y gruesita y calentita. Incluso hubiera quedado muy lindo también con glures. También que tiene glures, tiene brillo. Muy bien. Sí, sí. Bueno, en otras oportunidades ya vamos a traer distintos materiales para que puedan combinarlo. Bárbaro, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Norma. Nos vamos al corte y seguimos con Elvira y los riquísimos rojelitos. Ya salió el número uno de Moda Crochet Otoño-Invierno 2012, con diseños exclusivos y súper fáciles. Hermoso bolero bicolor, además tapaditos, suéter sin mangas, el especial accesorios y mucho más. Es el número uno de Moda Crochet Otoño-Invierno 2012. Para tejer ya y disfrutar toda la temporada. Se agota. El mundo del artesano. Todo lo que necesitas para fabricar un mundo de artesanías con los mejores insumos para tus creaciones. Dictamos clases de todo tipo de arte. Consulta los horarios en nuestras dos sucursales. Distribución exclusiva de la línea EMA Creaciones. El mundo del artesano. Ya salió la edición especial de Bordado en Punto Cruz. Original set de mesa con delicadas mariposas, almohadón con corazones, set de baño y mucho más. Incluye también el especial de motivos infantiles. Todo explicado con textos y diagramas de fácil realización. Es la edición especial de Bordado en Punto Cruz. Ya está en su kiosco. Ya salió el número uno de la Biblia para niños. Una obra única para que vos, mamá, puedas guiar a tus hijos dentro de la fe cristiana. Hermosas ilustraciones con textos fáciles y divertidos para contar a los niños los más bellos relatos bíblicos. Una colección imprescindible para que Dios esté siempre cerca de tus hijos. Es el número uno de la Biblia para niños. Ya está en tu kiosco. Ya salió el número tres de pastelería artesanal. Este número trae unos riquísimos cupcakes coloridos y muy fáciles de hacer. Además, mantecados, muffins y mucho más. Y gratis. Incluye el suplemento de pastelería europea con tortas y budines. Es el número tres de pastelería artesanal, colección 2012. Pídala en su kiosco. ¿Qué tal, Elvira? ¿Qué estás? Hola, Norma. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Todo bien? Qué rico lo que vas a hacer hoy. A tu pedido. Vamos a ser honestos. Alfajorcito rojel que me encanta. A mí también. Sí, sí, me encanta. Me encantan, me encantan, igual que la torta. Bueno, este... Tenemos las tapitas, se pueden hacer antes también, tenerlas hechas. Sí, guardar un frasco hermético. Me quedé pensando porque estaba recién revisando un poquito la receta y me preguntaban, recién los chicos de cámara y todo, ¿por qué acá hay uno distinto? Ajá, sí, es verdad. Y en realidad es porque la cubierta del rojel lleva merengue. Sí, este es merengue. Exacto, pero mucha gente todavía no se animan al merengue. Ajá. Entonces, sí lo podemos hacer con un glacé fluido. Ah, perfecto. Así que el glacé fluido les va a quedar así y con el merengue, que es muy fácil, les va a quedar de esta manera. Bueno, bueno. ¿Vas a enseñar los dos? El glacé lo voy a decir porque es simplemente una mezcla de azúcar impalpable con un poquito de agua, jugo de limón. Ah, bueno, perfecto. Muy simple, ¿eh, Norma? Bueno, bueno, te dejamos trabajar. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos. Bueno, yo recién estaba mezclando, para ir adelantando, la cubierta, la cubierta merengada que vamos a hacer. Azúcar y claras. ¿Qué voy a hacer con esto? La voy a ir llevando sobre la llama, o volando a baño María. ¿Para qué? Para que se disolvan los cristales de azúcar. Eso es muy importante. Y aparte, estamos trabajando con un merengue crudo. O sea, un merengue que no va a llevar cocción, tenemos que tener cuidado con la salmonella en este caso. Vamos a seguir mezclando. Esto tiene que alcanzar, estar tibio. No se tienen que quemar con el bol. Tiene que estar tibio como para pasteurizar las claras de huevo. ¿Hasta qué punto? Hasta que al tomar un poquitito, yo no sienta más los cristales entre los dedos. Una vez que hicimos esto, simplemente lo van a llevar a una batidora eléctrica aproximadamente 10 minutos hasta lograr este merengue. Bien consistente, bien brillante, con cuerpo. Ahora sí, vamos a transformar este merengue en una cubierta. Hagamos el fuego. Voy a agregarle azúcar impalpable. Sitamizándola. Y agua. El agua ustedes la van a ir incorporando de a poco. De esta manera, hasta lograr un merengue bien fluido. Bien, bien fluido. O sea, tiene que estar espeso, pero al mismo tiempo tiene que quedar corredizo. Acá tengo otro poquitito más de agua. Ese es todo el secreto del merengue. O sea, disolver el azúcar con las claras a fuego, volando sobre la llama o a baño María. Y luego llevarla a una batidora 10 minutos es más que suficiente. Ahí está un poquito espeso. Le agregamos otro poquito más de agua. De esta manera. Cuando tenemos el merengue listo, lo vamos a reservar cubierto con un papel film para que no forme corteza, para que no forme una crostita que después no va a causar problemas en el momento de bañar los alfajores. Vamos a la masa. La pueden hacer amasada o si no, también podemos utilizar una procesadora. ¿Qué lleva esta masa? Harina. Vamos a poner todo junto, ¿eh? Muy fácil y muy rápido. Harina. Manteca pomada, blanda. Esto es pomada, ¿sí, eh? Que parezca una crema. Vamos a incorporarle alcohol, que es lo que va a hacer que la masa quede sequita, azúcar y yemas de huevo y un huevo entero. Todo junto acá a la procesadora. Ahora vamos a hacerla funcionar. Unos segunditos, un poco de bochinche nada más. Un poquito de agua. Otro poquitito más. Y ya está. Así de simple y así de rápido. O sea, dos preparaciones que son rápidas. Un merengue que una vez se extiende a complicarse, sin embargo es más que rápido. Vamos para este lado. Vamos a sacar todos estos ingredientes de acá. Con una espátula. Y también es tan fácil y tan simple que tampoco tienen que amasar. Es simplemente unir todos los ingredientes. Unimos acá, un poco de harina en las manos y unimos. La consistencia de la masa es una masa firme, una masa más bien durita. No digo una masa parecida a los dos fideos, pero se acerca bastante. Piensen que estamos usando harina y yemas. Una masa casi neutra porque lleva muy poca cantidad de azúcar. Entonces cuando unimos todo de esta manera, lo vamos a pasar a un bol. Luego ya al estirarlo, va a terminar de integrarse perfectamente el resto de harina. Un poquito más. ¿Cómo lo vamos a reservar? También cubierto con papel film, pero fuera de la heladera. Yo necesito que esta masa se distienda. Vamos a limpiarnos un poquitito a las manitos y vamos a la masa que yo ya la estiré. La estiré, pero vamos a estirarla varias veces. ¿Por qué hago esto? Para que se aglobe la masa durante la cocción. Vamos a estirarla casi 10, 12 veces. Ese es lo único que tiene mucho trabajo de hacer esto, nada más que estirar la masa. Y la vuelvo a estirar, pero así a las aberturas. Vuelvo a estirar. Y como la masa es una masa firme, ustedes van a ver que se va a resistir. Entonces en ese momento lo que hacen es la dejan reposar y una vez que reposó, vuelven a estirarla. Vamos a otro paso adelantado. Como nuestras revistas, todo paso a paso. Ahí está, para que quede todo clarito. La masa estirada, terminada con todos los dobleces, la vamos a picar. Si no tienen esta ruedita que es apta para picar, con un tenedor lo pueden hacer perfectamente. Vamos a cortar las tapitas con un cortante. Las vamos a poner en una placa. Y las vamos a cocinar en horno aproximadamente 15 minutos, 15 minutos, hasta que esté bien sequita y dorada. Yo me voy al horno con estas y les muestro cómo lo vamos a armar. Volvemos al merengue, para acá. Ahí está. Son muchas cositas, pero así ven todo paso a paso. Las tapitas horneadas, así es como tienen que quedar. Copete de dulce de leche, dulce de leche pastelero, ahí bien firme. Presionamos con otra tapita, copete de dulce de leche, otra tapita. Y cuando las tenemos todas armadas, ahí sí, las vamos a bañar. Vamos a tomar este merengue glaseado que hicimos, con una cuchara, y vamos a dejarlo caer en forma bien abundante sobre los afajorcitos. Para terminar, a ver, no pueden ver bien porque tengo el bols al revés. Ahí está. Bien abundante. ¿Por qué pongo una placa debajo? Para recuperar el excedente de merengue que va cayendo. Entonces después, un poquito de baile, un poquito de música, un poco de música, y tenemos los afajorcitos. O sea, realmente vos te das cuenta que no son complicados de hacer ni el merengue, ni las papitas. Es una preparación fácil, Norma. Y riquísimo, riquísimo. Muy rica. Seguro las señoras lo van a hacer. Gracias, Elvira. Gracias a vos, Norma, muchas gracias. Hasta la próxima. Y seguimos con Jorge Rubiche y las flores en porcelana fría. Rogelitos, por la economa Elvira Requia. Ya salió el número 3 de flores en porcelana fría. Hermoso lirio del campo para arreglo floral. Además, delicado jazmín tubo, orquídea púrpura, mini orquídea rosa y cómo realizar hojas. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes a tamaño natural. Es el número 3 de flores en porcelana fría. Ya está en su kiosco. Flavor, esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Qué placer para los sentidos. Realmente, qué cantidad de cosas bellas que nos trajiste para decorar nuestra casa. Realmente un poquito de todo, pero todo divino. Gracias. Y hoy tenemos los jazmines campanillas. Sí, unos jazmines. Bárbaros. Que creo que les van a encantar. Seguro, por supuesto. Hoy acompañamos con unas cosas ricas para el desayuno. Así que desayunamos y venimos a hacer flores. Y trabajamos, por supuesto. Muy bien. Gracias, mamá. Lo que le dejo con las señoras. Bueno, acá estamos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy son unos jazmines campanilla y para eso vamos a teñir masa con colorante vegetal de flavor color rosa B. Una vez que tenemos teñida la masa, lo que hacemos es, tomamos un trozo y hacemos una esfera. Yo te traje un paso a paso para que la explicación te sea más fácil. Tenemos una esfera. De la esfera, fíjate acá, hacemos un cono al que vamos a aplanar en su base. Este cono, una vez que lo aplanamos, le vamos a hacer en la base el afinado de todos sus bordes. O sea, que vamos a ensanchar la base para tener una pequeña campanilla, así entre los dedos. Lo hacemos girar y ensanchamos. Una vez que tenemos ensanchada la base, lo que vamos a hacer es, en este paso, con un pequeño palito antiadherente, que eso es muy importante para la masa, trabajamos de esta forma. O sea, que vamos alrededor de todo el cono, tirando la masa hacia afuera. Y si lo que vas a tener que tener en cuenta es que el diámetro del cono te tiene que quedar un poco más chico que el diámetro central de la corola elegida para hacer este jazmín. Entonces, una vez que tenemos esto estirado, pasamos la corola dentro del jazmín y presionamos para cortar. Una vez que lo cortamos, yo ya acá tengo uno cortadito, vamos a tener esto. O sea, que tenemos la corola y tenemos lo que sería el conito con el que habíamos comenzado la flor. Empezamos a estirar un poco y ahora vas a ver que vamos a trabajar con una herramienta que es un lápiz texturador. Esto es un ruletero que cumple varias funciones. A la vez que te va a afinar los pétalos, le va a dar textura. Fíjate, comenzamos a trabajar afinando los bordes. Y ensanchando. O sea, que yo voy a pasar tantas veces como quiera por cada pétalo. Y vamos a dar una textura característica de las nervaduras que tienen los pétalos de la campanilla. Podemos jugar con las formas. O sea, presionamos más, presionamos menos. Y insertamos un poquito para hacer una nervadura más gruesa en el centro. Voy al otro pétalo. Y repito esta operación en todos los pétalos. Así, de esta manera. Una vez que termino todos los pétalos, acá yo tengo una que ya está alambradita. Le pasamos el alambre. Y después que le pasamos el alambre, lo que hacemos es trabajar con la masa de esta manera para formar con la misma masa lo que serían los gránulos del polen de la flor. Todo en el mismo color. De eso no te preocupes. Cuando terminamos de hacer este proceso del polen, lo que vamos a hacer es giramos la flor y con una tijerita le vamos a cortar cinco pequeños cortes en la masa para simular los cépalos. O sea que no tenemos que trabajar una flor aparte para hacer un cépalo o unas hojitas aparte. Directamente salen de la misma masa. Ahora yo me quiero detener un poquito en la pintura. Una vez que la flor se secó, lo que vamos a hacer es tomar un pincel fino y con polvo para pétalos amarillo vamos a trabajar el centro de la flor. Fíjate que con estos polvos resolves muy rápido la pintura sin temor a equivocarte. Porque esto esfuma muy fácil y no tenés ningún líquido que te lo pueda hacer correr. Con otro pincel vamos a tomar un poco de polvo rosa y vamos a trabajar cada uno de los pétalos desde afuera hacia adentro. Fíjate que rápido que se colorean y que bonitos que quedan porque esto lo que hace es dar un matiz muy suave y te permite jugar con varios colores. Si quisieras mezclarlos, primero vas a comenzar por un color suave y después vas a ir creciendo en la tonalidad y vas a trabajar con un color más oscuro. Si yo quisiera en estos pétalos empezar a oscurecer, recordá que siempre voy con el mismo color más oscuro que el que puse en la masa para comenzar a trabajar siguiendo la gama de los rosas. Un rosa suave, un rosa medio y un rosa más intenso. Bueno, yo tengo que terminar toda la flor, pero no me quiero dejar este paso que es muy importante de oscurecer con un tono más fuerte lo que sería del centro hacia afuera de la flor. Fíjate. Soplamos el exceso y ahí vamos a encontrar cómo empieza a potencializar el color y cómo da profundidad al centro de esta flor. De todas maneras, una vez que yo termino con este color, puedo volver otra vez al amarillo y voy a pasar nuevamente por donde pasé antes. Terminado este proceso, el sépalo, y ya estamos terminando. Fíjate qué rápido que resolvimos la flor. Solamente el tiempo de secado es lo que te va a llevar a que practiques la ansiedad. A ver cómo te vas a manejar con el tema de la espera del secado. Pero es muy rápido, igual si el tiempo está bueno. Vamos a trabajar con verde, esta zona. Y un poquito vamos hacia arriba, que sería ese tono inmaduro que tienen un poquitito lo que es el cáliz de las flores. Y un poquito también de rosa. Unas manchitas ahí y unas manchitas ahí. Entonces, recordá que teníamos el color rosa suave que incorporamos a la masa con un colorante vegetal. Después pasamos a un rosa muy pálido de polvo de base y oscurecemos con un tono rosa cereza que es muy oscuro, que es fantástico. De esta manera, podés matizar todas las flores que vos quieras hacer. Puedes variar de tonalidad, lo podés hacer en los tonos de lila, en los tonos de manteca, en los amarillos. Quedan muy bonitas todas y armás un buquecito y un ramo, como en este caso yo hice uno para decorar una torta, que te queda fantástico. O sea que, bueno, espero que te guste. Bellísimo. Que lucen un montonazo. Bellísimo, hermosísimo. Que son muy festivos, colores. Para todo tipo de adorno, torta, un centro de mesa. Hacemos hasta allá, vamos a hacer seguramente algún tocado o un ramo para novia. O un tocado de novia. Quedan fantásticos. Divino, divino. Hermoso. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Te espero la próxima. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, gracias. Chao. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya agradado. Creo que ha sido un gran programa. Pongan en práctica todo lo que les hemos enseñado. Coméntenos a través de Facebook cómo les fue. Cuáles han sido sus experiencias. Y, bueno, las espero mañana. Si Dios quiere, como todos los días. Un beso enorme. Y hasta mañana. Que tengan un muy, pero muy buen día. Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.